La primera pregunta desde el punto de vista democrático de la cultura es cómo crear arquitecturas y condiciones para que las diferentes formas de ver el mundo, de construir el mundo y de estar en el mundo, que tienen los diferentes grupos humanos en una sociedad, puedan circular y competir, porque si no circula y competir, el sentido no existe. A gente precisa de una legislación coerente con la Constitución, que garante que la cultura es un derecho. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa el derecho a la cultura? Creo que tiene dos aspectos fundamentales. Un aspecto es promocional, o Estado tiene obligación de agir de forma que todos los miembros de una determinada comunidad tengan acceso a los bens culturales. Hay otro lado, que es un lado de defensa. De que forma el Estado agir para proteger esos patrimonios culturales, esos bens culturales, esos valores culturales de grupos que están menos bien posicionados en el mercado. Si a gente está hablando y acreditamos de verdad que todos los brasileños tienen derecho a cultura, todos los brasileños tienen derecho a equipamientos culturales, en su formación como estudiantes, después como adultos, como jóvenes, adolescentes, en la infancia, que esos equipamientos tienen que estar presentes en la vida de todo individuo. Es el Estado que tiene que garantir eso. Durante siglos, la forma de ver el mundo, el negro, el indio, el inmigrante, el campesino, el pobre, la mujer, no circuló ni competió. Entonces, como todo sentido, creó una forma de ver el mundo. Entonces, nosotros nos acostumbramos a ver el mundo solamente con un número determinado de sentidos, y no pudimos construir el mundo para otros. Entonces, el desafío que tiene la cultura y la comunicación y la política es cómo hacemos arquitecturas para que todos puedan circular y competir. Y en 1997, se tiene un marco muy grande, que es el Relatorio Coeller. Y lo que él trae es la idea, primero, de la diversidad como una categoría para pensar la política, y la política de cultura como uno de los echos centros del desarrollo. No es posible pensar la idea de desarrollo sin que esa idea de desarrollo sea absolutamente sensible a la cultura de cada país, a la cultura de cada comunidad, a las culturas en procesos constantes de diálogo. La cultura es el único patamar de distanciamiento que podemos tener de la sociedad para criticarla y corrigi-la. Entonces, yo veo como cuando nosotros pensamos la democracia de un punto de vista un poco más normativo que simplemente como un proceso de tomada de decisión, más un proceso de tomada de decisión que tiene por objetivo alcanzar el bien común, la cultura es, vamos a decir, el esteio de esta empreitada de la humanidad. La cultura tiene que usarla para cambiar su vida. También hay otro aspecto en eso interesante, que es que cambia su vida en relación con los otros. Entonces, la función de la educación y de la cultura es transformar cada uno de nosotros en un sujeto que consigue conviver con otros sujetos. La cultura tiene que ver con la ética, porque la ética es que lida con la libertad y con nuestras escuelas. Nuestras escuelas solo son éticas si fueran libres. Si yo no hacer escuelas, si yo for obligado a hacer una cosa, o si yo tuviera algo que parece ser una escuelas, pero que en realidad es una imposición, entonces, yo no tengo, no estoy lidando con el mundo de la ética. Entonces, cuando nos pasamos a tener una sociedad en que tenemos que hacer mucho más escuelas de vida, esa sociedad nos llama mucho más para el mundo de la ética y en ella la cultura pasa a tener una importancia que no tenía antes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!